¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una publicación en Facebook, ella entró a decir que está trastreando, trastreando el P de Andrea Aramayo. ¿Qué épico es trastreando? Es P de I. No, rastreando lo ha dicho, ¿verdad? La filósofa, Larisa, requierme que siga haciendo comentarios ahí. Dice, estoy mirando... Lo que pasa es que no puedo leer bien. Ahora la gente va a leer bien. Lo que sí hace, hace frases filosóficas donde la gente no entiende. Ella quiere regalarnos momentos culturales, pero no le entendemos, Larisa. Vamos a hacer un bloque en momentos culturales de la vida. De verdad que sí. Y aquí, Carlos Allou, el personaje de Silva Penoche, Pórtepe, se lanzó también a la política, se une a Olavo Heikel y se une a nuestro amigo personal, Carlos Vivero. Cada vez más gente en la política. Visto tu directo con Carlos Vivero, muy bueno. Sí, muy buen amigo realmente, Carlos Vivero. Como te dije, si no gana, esto puede ser Despacito para hacer. El Despacito va a ganar, ¿verdad? Regis Márquez, Zapata prometió una libertadora y se entregó a un estadio y todo, hace fiesta. Aparece mi papá cuando me prometió un auto y me regaló una bici, dice. Es igual que tu mujer te prometió un hijo tuyo, que al final es de Miguelito, le dice. ¡Mío! ¡Qué falta de glamour! Ese tuit tuvo un éxito total. ¿Qué pasó? Se internó Regis Márquez. Márquez Márquez, demasiado mal, le hizo saber que el hijo es de Miguelito y que su mejor amigo Torito también quiere ADN. ¡No! La gente en las redes sociales del chure no soy yo, el malo, el simoso, no soy yo. Soy la gente en las redes sociales. Y pregunté, ¿qué pasó con el peinado de Paola Peralta? Había sido, ¿qué le pareció la Jessica Light? ¡Ah! ¿Quiere pareció la Jessica Light? Y se hizo ese peinado raro, así que echa todo a un lado. ¿Qué pasó de Jessica Light? No sé más nada. Jessica Light, supuestamente, me está querellando. Yo otra vez. Todavía no me llegó la querella. ¿Por qué? Porque comenté el tema de su foto con su padre. Qué chido que... ¿Te gusta mi platinado? ¿Eh? Animal, me diga. Es con Ramos. Se acabó el bloque. Se acabó el bloque. Sí, sí. En el siguiente bloque que tenemos, Cindy Beca. El top ten. De yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. La próxima semana los amigos fieles del churero. Sí, a ver, porque tengo amigos. Top ten. Amigas y amigos. No sé si alcanza a 10. Le, por ahí, con una mano creo que puedo contar. Con una mano. Con una mano. En el siguiente bloque, el amigo fiel de la gente de la falándula y los medios, le presenta el top ten de los que juran. ¡Sí, juro! Juran algo. Juran algo. Todo eso y mucho más en el Churero TV, el programa de tu amigo fiel. Sí, sí, sí.